de Dios, ese Dios que nos da también la creatividad, que nos da las ganas de trabajar por los demás y esto es una prueba. Vamos a bendecir esta obra hecha por las manos de los hombres, por la creatividad de los hombres para el bien de todos los que en este barrio viven. Les invito a rezar en un momentito. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para reunir a los dispersos. Todo aquello que contribuye a la unión entre los hombres es conforme a los designios de Dios, ya que la construcción de nuevas vías de comunicación suprime la separación que existe entre los pueblos, entre los barrios. Alabemos al Señor y pidámosle que bendiga a los que han trabajado en la construcción de esta obra y proteja con su ayuda a todos los vecinos que la van a usar y la van a disfrutar. Oremos. Dios Padre bueno, que acompañas a tus hijos en el camino de la vida, derrama tu bendición sobre este lugar. Protege a todos aquellos que van a utilizar esta nueva vía de comunicación en este barrio. Ayúdales a superar las dificultades de la vida. Conforta a todos los que han trabajado en esta obra. Y haz que todos comprendamos que estamos de paso en esta vida y nuestro destino es la eternidad. Donde tú, Padre, serás todo en todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y una vez bendecido, les invito a rezar con la misma oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Que lo disfrutemos todos. Muy bueno. A la familia, a todas las autoridades presentes y, por supuesto, a todos los vecinos, muy buenas noches. Y es un gusto poder participar nuevamente en la inauguración de una nueva calle y también de la iluminación, en la que estamos agradecidos a esta gestión por hacerse eco del pedido de los vecinos. Bueno, si quiero o no, sería exacto mi agradecimiento si no hiciera mención del tiempo que se anhelan este tipo de obras. Argentino y argentina, quienes fueran, perdón, mis padres, corrí el año 95 dejando su profesión de comerciante, vinieron aquí, a este vecindario, a abrir un centro de oración y de asistencia espiritual. Y ya abrigaba su corazón el anhelo de que pudiera concretarse una obra como esta. Han pasado varios años, distintas gestiones, pero lo bueno es que hoy nosotros podemos ver reflejado el anhelo, no solamente de ellos, sino de todos los vecinos de aquí, del barrio Puerta del Sol, del Santa Elena. Y, lógicamente, como bien hacía mención el señor Carich, de todos los vecinos de la zona aledaña, porque no solo facilita el tránsito, sino que también realza el valor de las propiedades. Pero por sobre todas las cosas, quiero apoyarme en lo que escribiera un hombre muy sabio en uno de los libros que están contemplados en el canon bíblico, y dice, quien fuera el señor Salomón, rey de Israel, y dice, en uno de sus escritos, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y es evidente que esta obra no solamente refleja el anhelo del crecimiento que hay en la ciudad, sino también la congruencia que tienen los vecinos, la solidaridad con que los vecinos han empujado o de alguna manera se han hecho eco de esta necesidad, no solamente en privilegio para los que viven sobre esta cuadra, sino también para toda la zona aledaña. Y es bueno porque yo quiero resaltar tres cosas puntuales que encuentro que debe haber en cada persona que realmente quiere dejar una huella o quiere hacer una obra de bien. y es el pensamiento, lo que decimos y lo que hacemos. La línea que tiene que ver entre estas tres cosas es importante y nosotros aquí encontramos que la gestión actual del municipio se ha hecho eco y ha prestado oído a la necesidad de los vecinos. Los vecinos trabajaron en conjunto y se ha logrado este pavimento y por lo cual estamos agradecidos porque veo en esto el reflejo de estas tres cosas. lo que nace primero como un pensamiento, como una intención y que luego que quizás en muchas otras oportunidades se ha hecho mención, se ha dicho, pero no se ha podido llevar a cabo esta obra, hoy la vemos realizada en lo que se dice y también en lo que se hace. Entonces, en la congruencia de estas tres cosas estamos muy agradecidos. Muchas gracias, muchas gracias a la gestión presente y me gustaría que podamos también elevar una oración en agradecimiento a Dios en primer lugar porque está escrito en las palabras del apóstol Pablo que todo el querer como el hacer viene de parte de Dios. Así que nosotros hoy podemos ver esto concretado y podemos ser agradecidos a Dios por sobre todas las cosas. Así que damos gracias en oración. Dios Padre, te agradecemos por este tiempo maravilloso que podemos ver esto que gente anterior a nosotros lo ha anhelado. Señor, bendecimos al señor intendente, bendecimos a todos los que con él juntamente trabajan y te agradecemos también por esta bendición sobre nuestros vecinos que realmente nosotros podamos contemplar esto y llevarlo a cabo con responsabilidad en el cuidado general, Señor, para que esta calle sirva para el propósito. Dios, que esta bendición que se ha impartido en esta noche sobre esta obra y también sobre las gentes, sobre las personas que habitamos alrededor de ella, realmente se manifieste constantemente en cuidado y protección de todos los que por esta calle transiten. Señor, sabemos que esto es por tu gracia y te bendecimos a ti y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Muchas gracias. Señor intendente municipal, contador Bruno Cipollini, presidente del consejo municipal, licenciado Pedro Egea, señores concejales, secretario de gobierno y escribano Rafael Acuña, señores funcionarios, autoridades eclesiásticas, vecinos. una gran emoción nos invade en este momento. Es un sueño largamente anhelado ver concretado la obra de pavimentación nos llena de alegría a todos los vecinos de Portal Sol y Santa Elena. Por eso, señor intendente, queremos agradecer por tal obra. Agradecerle la predisposición que tuvo al escucharnos y entender que solamente somos vecinos que queremos mejorar y embellecer nuestro barrio y así ser parte de la transformación que día a día vemos en la ciudad de Zaspeña. Fue un año muy difícil para todos los argentinos y para su gestión también pero eso no le impidió seguir adelante con esta obra y otras más. Hemos observado que vino varias veces silenciosamente a observar la pavimentación el avance de la pavimentación. Muy bien, señor intendente. Esa es la actitud de un guerrero de luz que mira con sus propios ojos y no deja que nadie le cuente siempre al frente. Como todo proyecto surgen dificultades en estos meses compartidos surgieron problemas quizás por falta de información desconocimiento y la gran ansiedad de los vecinos ver avanzada la obra. Tuvimos errores y exabrutos por eso queremos pedirle disculpas a usted y a todos sus funcionarios y secretarios. No fue nuestra intención nunca de incomodarlo. También decirle que aquí estamos los vecinos para ayudarlo y ayudarnos mutuamente a seguir trabajando y mejorando por este espacio por estos espacios públicos de este sector como embellecer e iluminar las plazas y muy en especial los ripios de la calle 32, 34 y 36 con salida a la calle 37. Contamos con usted y a ustedes vecinos ¿qué decirle? Gracias gracias por apoyarnos e involucrarse en este proyecto gracias por confiar en nuestro joven intendente que sin dudar fueron y pagaron el pavimento para que esta obra comenzara y lo que no lo hicieron seguro que lo harán. Sabemos que fue un esfuerzo mutuo ya que los costos de la obra aumentaron considerablemente. Entendimos que la ayuda debe ser recíproca vecino municipio municipio vecino. Debemos trabajar todos juntos para lograr un barrio limpio lindo e iluminado. Eso también implica cumplir con nuestros deberes cumplir con eso también implica cumplir con nuestra parte cumplir con nuestras obligaciones y así hacer de nuestro espacio común un bello agradable para disfrutar todo junto. Un ejemplo de esta reprosidad fue el mejoramiento de su frente y de las cunetas. son ejemplos a seguir. Por último señor intendente muchas gracias que Dios y toda la fuerza del universo conspiren para que cada proyecto suyo se haga realidad. Muchas gracias. Buenas noches a todos señor intendente municipal su comitiva concejales y todo lo que hoy nos lo dean los vecinos en especial. hoy 22 de marzo estamos aquí reunidos y llegó el día el día de júbilo hoy es un día de júbilo hoy es un día en donde dejamos de lado muchas cosas para compartir esto y por supuesto agradecer. Me voy a remitir a las palabras de la vecina que estuvo hablando lo dijo todo simplemente yo quiero decirle muchas gracias al señor intendente municipal a su señor padre a don Gerardo Cipollini lo vamos a tener presente porque cuando nos acercamos pedimos para inaugurar esto para este pavimento ahí estuvo no escuchó tuvimos un año muy mal ustedes lo saben el tema de la pandemia se retrasó la obra seguramente que esto va a continuar no está todo terminado pero va a continuar ya tenemos hoy una hermosa iluminación tenemos todos agradecer agradecer a todos la prensa yo soy hombre de prensa y gracias al amigo Cari por histórico esto nace allá en el año 82 en el mes de marzo aproximadamente nos instalamos aquí y recordar del 82 a hoy han pasado muchos años hoy nos encontramos aquí juntos gracias amigos amigas quiero agradecer a todos los empleados municipales hay que reconocer que bajo de la inclemencia del tiempo calor agua han trabajado y lo han hecho muy bien por lo menos si lo han hecho puedo tener una crítica a don Feria Jesús Campos movilero de Atlántica FM hay que reconocerlo porque él estuvo siempre y siempre cuando estuvimos en directo con Bruno Cipollini la pregunta era ¿para cuándo el pavimento? ¿para cuándo? y él siempre nos daba la contención porque no era nada fácil simplemente quiero agradecer a todos a todos acá hay muchos amigos la iglesia muchísimas gracias vecinos en nombre del barrio Puerta del Sol calle 37 a la 38 y después se va para allá muchas gracias por acompañarnos gracias de verdad muchas las actividades organizadas para el municipio vecinos queridos amigos señor presidente del consejo padre que nos acompaña el señor pastor que no se me pierda acá está a los integrantes de la banda municipal que nos están acompañando en este mes de marzo realmente bastante seguido un gran agradecimiento a todos ellos a los señores funcionarios secretarios subsecretarios no lo voy a nombrar a todos porque me voy a olvidar seguramente de alguno bueno para mí imagínense es una gran satisfacción estar aquí esta noche compartiendo este momento con ustedes este momento tan esperado por los vecinos que testimonio de esa espera que una inmensa mayoría están aquí otros nos han saludado al pasar y brindado su agradecimiento el cual he sentido sincero y créanme que el sentimiento el afecto por ustedes es mutuo absolutamente esta obra realmente fue muy esperada y muy solicitada por los vecinos en algún momento no voy a recordar el mes pero finalizando el año 2019 ya finalizaba casi el mandato de mi padre y bueno surgió la posibilidad de venir al barrio a compartir un rato con los vecinos y afirmar el compromiso de la realización de esta obra por supuesto con el pago previo por parte de los vecinos de un porcentual que cumplimentado garantiza de alguna manera el compromiso el inicio de la obra por parte del municipio creo que fue entre alguna de las dos devaluaciones fuertes que hubo en el año 2019 me preguntaban los vecinos bueno pero garantizamos el valor ya de la obra con esta firma ¿no? sí, sí quédense tranquilos por ahí no no era posible prever lo que ocurriría por supuesto después bueno 2019 terminó como ustedes saben y después tuvimos el 2020 ¿no? ese escenario sanitario económico lleno de dificultades con parálisis de actividades cuando pudimos de a poquito retomar se empezó a complejizar la obtención de los insumos que faltaba el cemento que faltaba el hierro bueno innumerables obstáculos que el municipio y el equipo municipal ha sabido atravesar y hoy estamos aquí marzo llegando a la obtención de esta obra y al cumplimiento de la palabra del municipio con los vecinos de los barrios Puerta del Sol y Santa Elena que por supuesto lo anhelábamos esas visitas que describe Nilda realmente tenían que ver también no solo con la ansiedad de los vecinos sino mi propia ansiedad de tratar de dar cumplimiento más pronto que tarde a la palabra empeñada por el vecino a través de esa firma del contador Gerardo Chipolín así que bueno lo hemos logrado venimos trabajando en esta zona estos barrios cuando hay precipitaciones de cierta importancia la venían o la han pasado mal durante muchísimo tiempo realmente teníamos ese compromiso de ir brindando soluciones a esta problemática y creo que lo venimos haciendo testimonio de eso el gran reservorio que se ha hecho aquí algunas pocas cuadras al oeste que realmente está haciendo que una calle que históricamente quedaba un buen tiempo con agua esté presentando un escurrimiento más que interesante lo mismo con algunas intervenciones que se están realizando en el canal de la calle 28 estamos agregando alcantarillas queremos solucionar el problema también de la calle 39 que tiene Subadén que se complica un poco también con las precipitaciones la famosa Casa Rosada que también vamos a intervenir en esa zona para que cada vez el agua dure menos en las calles y la convivencia del vecino con esa problemática sea cada vez menor también a poquitas cuadras hemos reacondicionado el espacio verde acá en el barrio Paseo de las Américas hemos intervenido también algunos de los espacios de Puerta del Sol vamos a seguir vamos a enripiar las bajadas a la calle 37 quédense tranquilos que lo vamos a hacer y bueno y seguiremos tratando de brindar siempre lo mejor al vecino realmente yo valoro el agradecimiento pero créanme viene con viene con este cargo pero me siento responsable de transformar la realidad de ustedes de transformarla un poquito cada día para que sean cada vez o estén cada vez más orgullosos de vivir en Sasteña créanme como lo estoy yo y como trato de contagiar a todo el equipo y a todos los vecinos de la ciudad hermosa que tenemos que tiene esto que tiene su gente que estamos hoy acá en la calle con un ambiente casi familiar disfrutando con gente que seguramente hará algún tiempo que no se ve que se reencuentra hoy para el disfrute de todos con los más chiquitos jugando bueno yo traje mis hijos que andan por ahí atrás porque hacían ruido mientras hablaba el pastor así que andan por allá atrás con la madre y bueno decía el pastor lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos yo le agregaría también lo que sentimos no sé si lo que pensamos equivale a lo que sentimos yo insisto me siento profunda y orgullosamente de esa experiencia trato todos los días de decir lo menos posible y que se note cada día más el hacer que es créanme mi compromiso con cada uno de ustedes muchas gracias buenas noches y a disfrutar de esta obra y tras escuchar las palabras del señor intendente llegamos al final de este acto queremos agradecer como siempre el acompañamiento de la banda municipal de música de la banda